6 con 12 minutos, estamos aquí en la 92.9 haciendo este programa que hemos llamado Es Clave y también tenemos espacio para hablar del mundo financiero, del bolsillo, de las moneditas, de los ahorros y Max Valdés es nuestro especialista para estos temas de chocale.cl. ¿Cómo estás Max? ¿Bien y tú Luis? Muy bien, aquí muy contento de poder tenerte en esta última semana del año, es la última columna del año que vamos a tener. Última semana del año, nadie se enoja. Nadie se enoja, sí, hablemos de todo un poco y hablemos de todo lo que nos importa. Oye, a todo esto, ¿pasaste bien tus fiestas, Navidad, todo ahí con los niños? Sí, todo bien, ¿ahorraste? Todo calculado en los ahorros. No hubo necesidad de ahorro. Ah no, sí, voy a tener que ocupar un ticket de cambio. Ya, ok, eso era, ya, porque no hablaste de eso. Sí, claro, habíamos hablado la semana pasada, hay novedades, digamos, curiosamente salió en el diario oficial el mismo 24 de diciembre la nueva ley pro consumidor. Hay que tener ojo que aquí hay cosas que se van a demorar un poquito en implementarse, tienen que salir algunos reglamentos, pero sabemos ya las generalidades, cómo viene la ley, digamos. Hay varias novedades al respecto y que tienen que ver justamente con cómo de alguna manera van a ser exigibles nuestros derechos. Lo más llamativo, y aquí también quiero saludar a un abogado que sé con estos temas, que es Felipe Bravo Allende, que es profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica y una fuente muy consultada, digamos, en estos temas. Y un poco lo que decía él es que acá hay varias cosas que son súper destacables y probablemente, y él recalcó, estuvimos conversando con él, que la extensión de la garantía legal, de tres a seis meses, hablamos de garantía legal cuando ocurren ciertas cosas puntuales que tienen que ver con una falla en la fabricación o cuando el producto que se compró no sirve para los propósitos que se suponía que tenía que haber servido. Ya, nos falta el que se pasa de listo y de repente, ¡ay, esto me salió medio fallado! Claro, no, no, la ley es súper clara. La garantía legal es cuando los productos que están sujetos a normas de seguridad o calidad que deben cumplirse de forma obligatoria no cumplen con las características, las especificaciones anunciadas, ¿cierto? O, derechamente, tienen problemas de seguridad. Lo segundo, cuando hay materiales o piezas, por ejemplo, que están defectuosas o que no corresponden a las características de la rotulación. O faltaba. También, ¿ah? Si faltaba alguna pieza, por ejemplo. Claro, si falta, por ejemplo, alguna pieza. También, por ejemplo, problemas o deficiencias en la fabricación. Cuando la empresa y el consumidor establecieron ciertas características del producto que no se cumplieron. Y también en los productos de... Esto es bien llamativo, sobre todo para aquellas personas que compran joyas. En los productos de orfebrería o joyería. Y, ¿cachado que hay ciertos artículos en las leyes que son como medio antiguos? Como el concepto medio antiguo dice. En productos de orfebrería o joyería, cuando la ley de los metales es inferior a lo indicado. Entonces, si te venden, no sé, un anillo de X quilates y resulta que no lo cumple con eso, también puedes hacer exigible la garantía legal. Ya. Así que eso, así como en líneas generales. Bueno, esto existían tres meses para poder hacerlo exigible. Ahora son seis meses. Pero además, y pasaba mucho, y esto lo decía el abogado Bravo Allende, una de las cosas que decía él es que se resuelve de que la ley indica explícitamente que la garantía legal es un derecho irrenunciable porque antiguamente las empresas te decían tenemos esta garantía voluntaria y esta garantía legal. Pero ellos trataban de enchufarte la garantía voluntaria antes que la legal. Y la voluntaria tiene las normas que las empresas ponen y ahora... Hay una sola norma. Es una sola norma. Todo lo demás es extra. Pero no es que primero se agote la garantía voluntaria de la empresa y luego la legal. Yo creo que es importante porque hay, por ejemplo, un montón de asuntos que tienen que ver con garantías que, voy a poner un caso ridículo, no me acuerdo qué producto, pero hay productos que en general tienen una longevidad mayor al tiempo en que se van a echar a perder, no es un mes, por ejemplo, ya. Y de repente habían garantías de 30 días para productos que eventualmente no se echan a perder en 30 días, sino que se echan a perder en 3 o en 4 o en un año. Entonces, digamos que es bueno empatar la cancha y poner ahí los límites porque también pasa en el tema automotriz, por ejemplo, las garantías de vehículos. Hay algunas garantías que son específicamente de ciertas marcas, pero no todas las marcas ni todas las automotoras se rigen por esas como garantías extras, digamos que como 6 años a partir de no sé qué cosa, siempre y cuando estés pagando tal cosa. Y de repente necesitas que, digamos, un vehículo te cumpla con una norma así que de repente se le echa a perder algo que estaba fuera de tu uso, ¿no? Bueno, de hecho, con los vehículos pasa algo interesante porque una de las cosas que a uno de verdad molestaba muchísimo era que tú ibas a comprar un auto, por ejemplo, nuevo, a un automotor, ¿cierto? Etcétera. Y resulta que empezáis a preguntar, oye, ¿y cuánto valen las mantenciones? No, valen, no, son como 110 lucas. Y después lleváis el auto y te cobran 220. Sí. Claro, no compras. Ahora las automotoras tienen que ser súper claras, digamos, de decirte aproximadamente, digamos, cuánto te van a costar las mantenciones, ¿cierto? Que van a ser requisitos para mantener el funcionamiento del vehículo. Y además, si la mantención dura más de 5 días, te tienen que prestar un auto. O sea, también empieza como a ponerle un poquito de presión sobre los plazos de justamente estas mantenciones. Lo otro, derecho y retracto. Pasaba mucho que uno compraba, por ejemplo, un producto, digamos, en internet y uno, cuando la venta es a distancia, cuando tú no puedes ver el producto, no puedes tocarlo, ¿ya? Se produce una especie como de sensación, ¿cierto? Que tú compras algo y que después lo recibes y a lo mejor eso no cumplía con las características. Era como tú lo veías en la situación. Y la ley hablaba de que existía un derecho a retracto, es decir, un derecho de arrepentimiento respecto a esta compra que realizaste. El problema es que la anterior ley del consumidor establecía que las empresas, o sea, que existía este derecho a retracto, pero las empresas podían poner dentro de la letra chica y en la parte inferior de la página, el pie de página, en esos términos y condiciones que nadie le decía, esta tienda no, en esta tienda no aplica el derecho a retracto. Y eso la sacaba, digamos, de tener que detener esta obligación. Bueno, ahora el derecho al retracto es obligatorio en todas las compras online y a distancia, incluso para aquellos productos que se compran de manera presencial donde el cliente no tuvo acceso al producto o servicio, ¿ya? Por ejemplo, no sé, algo que tuviste, estoy pensando, digamos, algún producto que te entrega, vaya a comprar un refrigerador, por ejemplo, el refrigerador no está en la tienda y además te lo despachan después, también podría ejercer derecho a retracto por esa compra presencial. Aunque aparezca ahí en la letra chica, eso no vale. Eso ya no vale, exacto. Siempre se tiene que respetar la ley. Exacto, sí, se va a tener que hacer así. Bueno, para verlo, porque igual alguien puede decir, chuta, pero está ahí, no, da lo mismo. Muchos de estos artículos requieren ciertos reglamentos que hay plazos hasta tres meses para generar las adaptaciones, hay un periodo, digamos, no es que la ley apareció en el diario oficial el viernes y aplica de forma inmediata, además que recordemos que esta ley estaba aprobada ya hace muchos meses. El problema es que se devolvió el gobierno, presentó un veto. ¿Recuerdan ustedes el tema de los descuentos? Claro, sí. Bueno, el tema de los descuentos del diputado, digamos, Karen Bianchi, que había dicho que no se podían hacer estas ofertas exclusivas. Lo de las ofertas exclusivas también quedó bien regulado, digamos. Se pueden hacer, pero te tienen que dar la posibilidad de que esta oferta exclusiva sea aplicable en una sola cuota, por ejemplo. O sea, no que, porque yo recuerdo en algunos eventos cyber de que habían estas multitiendas, digamos, así como bien masivas. No las grandes, estoy hablando ni de Ripley ni de Paris de Falabella, sino como tiendas más chicas, pero que también tienen amplia masividad, ¿cierto? Una de estas tiendas lo que hacía era que, no sé, te ponían un smartphone así, última generación, con un tremendo precio, pero te decía que el precio era solamente para compras a partir de 24 cuotas. Ah. Eso ya no se va a poder hacer. Eso era una, yo voy a decirlo con todas sus letras, eso era una chanchada, porque básicamente ahí tú sacas ahí la cuenta, el seguro de gravamen, el costo de mantención de la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente también el pago de interés y al final te terminas saliendo más caro que el precio normal. Ah, bueno, esto entonces de la ley pro consumidor, ¿algo más que comentar ahí? Para que sepamos y nos tengamos... Sí, también respecto a la sobreventa de pasajes aéreos, también, claro, porque ustedes saben uno de cómo funcionan las aerolíneas, ¿cierto? Claro, claro. Parte del negocio. Yo aquí, y lo hemos dicho antes, las aerolíneas uno se imagina, digamos, que los dueños de las aerolíneas antes de la pandemia, digamos, poco menos que están, digamos, echados guatitas al sol, digamos, en una isla paradisíaca. La verdad es que las aerolíneas son negocios tremendamente sensibles y si el avión, digamos, no va al 85% más lleno, la aerolínea, digamos, no funciona, no anda. Y por eso el avión se va llenando a poquitito, con asientos bien baratos. Ayer hay una aerolínea, Jetsman, se sacó pasajes a Luca, por ejemplo, claro. Pero para volar a partir de marzo. ¿No era por el Día de los Inocentes? Era como que sí. Claro, es que era como jugando con el tema del Día de los Inocentes. Yo no sé que era broma. Pero van llenando como los aviones desde antes, digamos. Entonces, el último 20% que se sube al avión, a ese le aforran, digamos. Esos son los que pueden viajar tremendamente baratos y las tarifas de manio bajando con el paso del tiempo. Bueno, el punto es que hay varias cosas que han pasado con las aerolíneas. Una de ellas tiene que ver con la ley del proconsumidor, ¿cierto? Que tiene que ver con normas más claras respecto a la sobredenta de pasajes. Porque la sobredenta está permitida, está permitida en todo el mundo. Se entiende que es algo, digamos, es integrado. Está integrado. Claro, es parte esencial. Si no, el negocio no funcionaría, digamos. O sea, créame, comprar un avión, vaya a cotizar a Boeing o a Airbus cuánto vale un avión. La verdad es que son caritos. Bueno, pero el punto es que a veces la sobreventa funciona de dos maneras. Tú llegas al counter y si eres de los primeros te preguntan amablemente, oiga, ¿sabe qué? Mire, tengo en mi bolsillo esta oferta. Usted se puede quedar hasta mañana acá. Le pagamos el hotel, etcétera, ¿cierto? Así, qué sé yo. Pero tú puedes decir que no. Bueno, el último que está en la fila, digamos, para subirse al vuelo, puede ser que se lo obliguen, digamos, a... A no tomar el vuelo. A no tomar el vuelo porque sobrevendieron el vuelo, porque alguien del último minuto compró un pasaje, etcétera. Entonces, bueno, hay normas claras respecto a la distancia del destino y el tiempo de retraso también para efectos de proporcionar una especie de compensación y además en lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, ya no, digamos, ahí tirarle el ave mayo ahí con una cajita de jugos, sino que básicamente te tienen que dar media UF. Estamos hablando de 15 lucas cada... En el fondo, en el caso de que el retraso sea mayor a dos horas y luego 15 lucas cada tres horas extra por alimentación, que un precio está fijado en UF y parece ser que está bastante más razonable también respecto a que los locales, los aeropuertos son tan caros los arriendos que además te aforran, digamos, o sea, un Starbucks, un McDonald's, etcétera. Sí, con 15 lucas. Saben que los cupones no funcionan en esos lugares, en ninguna cadena, de ninguna cosa porque son bastante caros los precios. Y lo otro también, y que yo encuentro genial esto, es un viejo anhelo de muchas personas, es que las aerolíneas denegaban embarque, ojo que esto aplica para vuelos nacionales, denegaban embarque si tú no habías hecho el vuelo de ida. Porque tú imagínate que el vuelo de ida lo perdiste, no te subiste, te fuiste por otro lado, etcétera. Bueno, ya no te pueden denegar el embarque por no haber hecho el vuelo de ida. Ya, entonces puedes tomar el de vuelta sin haber hecho el de ida. Igual hay que considerar que hoy día las tres aerolíneas locales igual te venden los... Porque esto, digamos, sobre todo era muy sensible cuando tú tenías que comprar el ida y vuelta juntos. Porque tú cotizabas solo ida y era mucho más caro que el ida y vuelta. Hoy día todas las aerolíneas locales permiten comprar un vuelo solo ida e incluso canjearlo con millas en el caso de los programas de fidelización. Buenísimo. Oye, Maxi, ¿también hay otros cambios en la aerolínea? Sí. Eso que tenemos aquí. Sí, esto es para aquellos afortunados que tienen ya sea el poder adquisitivo de hacerlo. Pero ojo que esto no tiene que ver solamente con un tema de poder adquisitivo, sino también con un tema de suerte. Por ejemplo, en el caso de la TAM, ¿cierto? Que está esta cadena Premium Business, antiguamente la primera clase, como se le conocía antiguamente. Además de tener asientos que son exquisitos, te podía acostar en 180 grados. Además que la TAM está renovando sus cabinas, ¿cierto? Más allá de que es una empresa que ha estado bastante conflictuada en el último tiempo y que lo hemos visto haciendo noticias por cosas un poco negativas. Salió ayer, de hecho, en redes sociales el tema de las AFP o también los accionistas minoritarios, etcétera. Pero también las empresas tienen que seguir operando, tienen que seguir innovando y todo. Y los que viajan en business, ya sea, hay varias maneras de viajar en business. No solamente pagando el asiento más caro. Y ahí siempre uno tiene que revisar, siempre lo que digo yo, revisar los beneficios que te ofrece el banco. Por ejemplo, si usted tiene cuenta, en el Banco Santander hay unas tarjetas, ¿cierto? Que te dan cupones para viajar en business. Que son cupones que te permiten postular a un upgrade de cabina. Entonces, quedando asientos disponibles sin que se vendan, tú postulas en orden de, ahora todo esto está cambiando un poquito porque están implementando una nueva plataforma. Así que ahí, obviamente, cómo va a quedar, no lo entiendo mucho. Lo que sí sé es cómo funciona hasta ahora en la actualidad. Cuando 48 horas antes del vuelo, tú corres, digamos, a postular. Entonces, está el programa de pasajeros frecuentes, ¿cierto? Viajeros frecuentes, que es la Tampas. Entonces, ahí, digamos, los asientos se van asignando por categoría. Entonces, están los Black Signature, los Black, los Platinum, de ahí hacia abajo, y se van asignando por categoría. Y a veces puede ser que un Gold, ¿cierto? Aquí, uno, por ejemplo, que tiene su tarjetita. Entonces, vas y con tres cupones puedes canjear, o sea, puedes postular un upgrade de cabina para viajar en business a Miami. Ahora, hay que decir y aterrizar un poco en las expectativas. El año pasado era ideal hacer upgrade de cabina. Ya, ok. Ya, con cupones, siendo Gold, que es una categoría de las más bajas del programa, porque habían asientos. Ahora, en temporada alta, obviamente, hay menos asientos disponibles, porque es como lo que no se vendió. Pero bueno, la TAM ha estado trabajando en un tema de sostenibilidad que es bastante interesante. Entonces, yo traje aquí, este lo tenía guardado en un cajón, y este me lo mandaron, se va a estrenar, es un amenity kit, que es ahí para que... En esa cámara, en esa cámara. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está, perfecto. A la que me está viendo en radio la clave, por eso. Ah, no, ahí está, mira, acá la da al medio. Ah, la da al medio. Entonces, acá, este es el amenity kit, que es bastante interesante. Esto se lo entregan, obviamente, a los que están viajando en business, que, reiteremos, también puede ser, digamos, porque tienen algún beneficio con el banco. Y este es el anterior. Entonces, yo simplemente quería destacar, porque cuando uno habla de sostenibilidad, acá tiene que ver no solamente con que estén compensando huella carbón o comprando, ¿cierto?, algún bono, qué sé yo. Y han cambiado cosas. Entonces, este amenity kit, que además lo están haciendo distintos artistas sudamericanos, y que se va a implementar ahora en vuelo para desde Santiago a Madrid, y también desde Sao Paulo a Miami. O sea, incorporando sustentabilidad y cultura, también. Claro, sí, pues, de todas maneras. De esto, que, como decía un amigo, un viajero frecuente me decía, esto es que era como medio carcelario, ¿cierto? Oye, de Maze, de Maze, ¿qué onda? A esto, que es un diseño bastante más interesante, pero, por ejemplo, a mí me llamó la atención, este es un cepillo de diente, no se alcanza a avisar, pero es un cepillo de diente así, plástico, digamos. Como un y corriente. Como un y corriente, ¿cierto? Claro. Con su pasta y todo. Por último, un curaplau. Y lo cambian por este de bambú. Perfecto. Entonces, encuentro yo que... Le da ahí su nivel, ¿no? Y además, que no es una madera media rasposa, ¿cierto? Claro, claro. Como que se te va a quedar el cepillo pegado ahí dentro de la boca, no. Está bien interesante, además están cambiando, por ejemplo, tienen, en la anterior tenían cremas y cosas, ponte tú, L'Occitán, ahora se cambian por un productor local, sustentable, que es una marca brasilera que se llama Feito Brasil. Así que esto está bien simpático, porque en el fondo tiene que ver un poco con el cambio cultural que está haciendo la TAM, y lo están haciendo también otras aerolíneas, por cierto. Ellos igual se lo trazaron como meta. Al final, es como seguir operando, tenés que mascar chicle, ¿cierto? Y caminar a la vez. Entonces, por un lado, están resolviendo, digamos, todo el quilombo del capítulo 11, ¿cierto? Y por otro lado, decir, bueno, ya, ¿cómo contribuimos? Eliminamos los plásticos de un solo uso, por ejemplo, la cantidad de plásticos. Ayer conversábamos con una gerente de la TAM que decía que eran como 70 tipos de plásticos con los cuales interactuaba el pasajero. Entonces, ¿cómo se va reduciendo un poco eso? Y está bien interesante. Y lo otro, como novedad para el verano, esto ya para todos los pasajeros, para los que dan, digamos, cualquier clase. Además, se sumaron el catálogo de HBO Max a los aviones. Así que los aviones, por ejemplo, con pantalla, tú puedes ver un montón de series, de películas, ¿cierto? Tienen un acuerdo con Warner Media. Y en los aviones que no tienen pantalla, que son generalmente estos que hacen vuelos dentro de Sudamérica o vuelos domésticos, tú bajas una aplicación que es la TAM Play, la bajas antes de subirte al avión, obviamente, porque si no, no puedes entrar a la App Store o Google Play. Y después te conectas como una red Wi-Fi cerrada del avión donde vas a poder tener acceso a este catálogo. Está muy bueno porque, la verdad, la variedad de películas que había en los aviones era bastante limitada en general. Y hay vuelos largos donde a veces quieres ver otra cosa y qué bueno ver las novedades que te propone HBO Max. Sí, pues te muestran de repente unas películas ahí como bien antiguas. Yo una vez viajé en... ¿En qué aerolínea era? ¿American, puede ser? No, en Aero Europa, que es una aerolínea española que también hoy día está como medio a morir saltando y que Iberia le iba a comprar, no le iba a comprar, que la compre, que no la compra. Y veías a los Simpsons en español de España. Era terrible, era terrible. Yo viajé hace poco, bueno, hace poco, en unos meses, a República Dominicana, habían caído y habían como dos películas. Qué vergüenza porque en el fondo, no sé, si no te gusta ninguna, no había música, como que está ahí frito. Entonces, son vuelos igual largos, con conexiones, los que lo mínimo también que se le pide a la aerolínea es como entretenciente. Claro, hay una discusión que es bastante más amplia, digamos, y una reflexión que tiene que ver con, por un lado, que las aerolíneas de bajo costo, que empujan mucho el precio y que permiten democratizar los cielos y que muchas personas que antes no se habían subido al avión lo puedan hacer. De alguna manera, claro, sacrificar y todo eso porque finalmente el concepto empieza a ser que tu viaje empieza cuando llegas al destino. El desafío para aerolíneas como la TAM también que tienen que igual tener que competir con precio y de alguna manera, tú decís como, bueno, tienen que sacrificar calidad de servicio, empezaron, y aquí hay otro dato también para el verano para aquellos que tengan que hacer vuelos dentro de Chile que sean un poquito más largos, porque empezaron la TAM, igual tiene que ir ajustando, y tiene que ir eliminando cosas, te eliminan la maleta, te eliminan esto, te eliminan lo otro. Bueno, vuelve el servicio a bordo en vuelos domésticos, entonces va a haber un snack más alguna cosita arriba del avión sin costo para el pasaje. Ah, fantástico. Eso está bueno para los que quieran volar dentro de Chile. Oye, excelentes datos que nos trajiste el día de hoy, esta columna. Vamos a tener que dejar el otro tema para la próxima semana, ¿no? Porque es un tema muy interesante también. Sí, y bueno, y durante enero les quiero compartir una sorpresa porque vamos a... Le comentaba Lucho, vamos a traer cada semana uno de estos aparatitos de pago, por ejemplo, el de Transbank, el Sumab, CompraCat, etc. Los vamos a mostrar y vamos a compararlos para aquellos que son emprendedores, por ejemplo, que necesitan aceptar pagos en sus comercios, un poco conocer de qué se tratan estas maquinitas para aceptar pagos con tarjetas. Y para todas y todos, porque uno nunca sabe cuándo puede emprender o estar involucrado con algo así, así que está súper bueno. De verdad. Así que eso, para el que reparte, el que vende en redes sociales, eso está súper bueno. Todo tipo de negocios, estas maquinitas además, lo bueno es que se compran, se pagan una sola vez y luego pagan la comisión, no tienen costo de arriendo. Así que vamos a estar comparándolas ahí y trayéndolas para que las... Sí, Frank Huerta debe tener una de esas en su cartera. No, no, lamento decepcionarte, no, pero voy a aprender a usarla. La Frank compra zapatos. Yo compro zapatos en tienda establecida. No, pero me refería a que Frank Huerta como buena influencer y buena... Ah, pero yo no cobro nada, entonces... Es que debes aprender a corrar, ahí tienes que empezar a... Voy a pedir la ayuda ahí a Max. Oye, gracias Max, chocaleo.cl siempre dándonos todos los datos y feliz año. Sí, bueno, yo simplemente desearles a todos los que están escuchando la radio que tengan un muy feliz fin de año y nos veremos el 2022. Sí, de todas maneras, ahí nos vamos adaptando porque muchas cosas nuevas, pero tú sabes que siempre es tu casa, como se lo decimos ahí a todos nuestros panelistas. Muchas gracias. y a todo el equipo de chocaleo.cl que sabemos que, oye, se sacan la cresta ahí para llevar adelante todos los datos, de verdad, no se lo pierdan. Yo creo que es clave estar revisando todos los días, toda la semana, las notas ahí de chocaleo.cl Dos segundos. Absolutamente. No, quiero darle un abrazo a Gonzalo Fuenzalía y a Benjamín Sierra Alta que son del equipo, yo no estoy solo, ellos también reportean, están trabajando, digamos, así que a ellos y también a una que se nos fue a la Cata Marconi que también estuvo durante todo el año. Así que ahí para los créditos también, uno es como un poco la cara la cara visible, pero en realidad hay todo un equipo detrás. Sí, de todas maneras y que sabemos que siempre están ahí reporteando todas las noticias y todo lo que al fin y al cabo todos tenemos que saber, así que está buenísimo. Nosotros seguimos aquí en Radio La Clave, seis de la tarde con treinta y cinco minutos, queda poquito, pero te acompañamos, por supuesto, todas las tardes, clave. Al regreso leemos tus comentarios, ya vuelve, es clave. Otro